Mírame, mírame, mírame Detrás de ti, detrás de ti Agachándote y levantándote con la... Mirando a los lados Ah, ¿sí? No puedo agacharte Mírame, mírame Oh, este sitio Esta zona es muy buena Encima del mostrador, eh Aquí Donde yo estoy Este sitio es perfecto ¿Sí o qué? Así que si la palmo, te subes aquí ¿De dónde? ¿Sabes? Te veo Cogerte al eco Por aquí me pude a ella ¡Oh, un españoliki! ¡Te quiero! ¿Qué hace que no vea el fútbol? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por aquí? Estoy mirando todas las putas cámaras Pero han roto la cubierta de prueba O sea que están entrando por la parte de delante ¡Bueno! Te has llevado un tiro, señor No, no, este hombre se ha llevado ¡He matado a una! Muy buena ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡Qué, no, no! ¡Qué malos no! ¡Jolín! ¡Qué buena yo! joder joder todo bien menos uno que tiene 100 pero bueno vale vamos por acá arriba he escuchado en pijareta vale el piso de arriba no están uooo piso de abajo del todo no? en medio no en medio eh no me veas pendejo haga sus apuestas ay estaba ahí no me veas no me veas que puto maricón como digo cuando te enchufan ahí que te enfila el cabrón contenedor de riesgo biologico localizado vayan hasta su posición vamos por acá ostia has visto como la dejó el hotel si a ver cámara rota y ahora aquella del fondo no ah no desde aquí no se joder loco hay más ruido hijo puta osea tamara estaba a la derecha vale ya saben que estamos aquí la verdad cargas de demolición listas pero voy pero macho este hombre no puede abrir las puertas a ostias a ostias coño 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 esto está electrificado así que ojito no 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 vale por la espalda por la espalda cuidado joder loca pero que coño me has dicho es que que te quitara de ahí que iba a abrir ah desgraciado hijo está reforzado igual desde aquí no veo nada continuen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada ahhh lo tenía ahí lo tenía ahí está detrás de la a la vale vale me lo cargo es hijo de puta ahí está lo veo lo veo lo veo tu culo es mío tu culo es negro bien brava brava uuuh cabeza oh que bien la misma de antes si perfecto vale pues vamos a sacar aquí joder macho lo huele eh es como un puto mijadista ahí a la pólvora chale quito chale quito chale quito pilla chale quito chale quito ay que no me dejan entrar por aquí vale salí 5 segundos y contacto Vale, chapado Hostia, aquí falta un hueco, a nadie le queda Yo creo que tengo una Pues esta de aquí ¿Dónde? Esta, donde estoy yo, en la esquina No, no tengo más Vaya Te sale abajo, a la izquierda El número que tienes Hostia, tío, habéis petado tanto esto de Movidas, que no sé dónde coño ¡Coño de la madre! Están aquí Sube, macho ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has cerrado tú? Vale, se lo han cargado Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Le estás vigilando tú, ¿no? Campanas de Belén ¿Eh? Sí, sí, sí ¿Qué haces tirando drones? ¿Qué haces tirando drones? Asómate tú, no me sea maricón Me puedo acercar un poco más, yo creo que sí ¡Lince, no! Joder, tío, que no os asoméis Me cago en la puta A la entrada noreste Noreste, ¿dónde pollas es? ¡Ajajajaj! ¡Adiós, cabeza! Hay uno a la puerta a la derecha Y otro está arriba ¡Ah, vale! ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¡No, tío! Si te he dado yo también Pero ¿cómo me has visto la cabeza? Mira, se ha salido la sangre y todo Hay una as ahí, ¿eh? Ya la está Donde ha palmado el lince y el otro Hay una as Ya la he agotado yo Ah, vale No he dicho nada Ya está muerta Está en el limbo ¡Oh! Está arriba ¿Cómo no le has dado ahí? ¿Qué coña ha tenido? Ya, ya, chaval Pero si le has dado dos veces ¿Cómo no está muerto? ¡Es inmortal! Otra vez, macho Joder Mete mirilla ahí, blanca Porque Sí, vale, ya está ¡Oh! ¡Victoria absoluta! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sales de la que más quieres puntos! Somos los ¡Fucking master! Ser king of the world Bueno, ahora Tope ¡Ay! Esa es la que más quieres puntos Está... T nessa Terá T T Gracias.